hola que tal sean todos bienvenidos a header videos y estamos hoy aquí para terminar la semana 1 en su actividad 4 y 5 bienvenidos a tercer grado básico y si no has hecho la actividad 3 aquí te dejo el siguiente enlace aquí aprenderás desde tu casa de una manera fácil y entretenida y si eres nuevo suscríbete a este canal muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos actividad 4 somos personas con derechos y responsabilidades cada día ejerces tus derechos estudias te alimentas juegas te llaman por tu nombre tienes momentos de recreación entre otros recuerda que todo derecho conlleva a una responsabilidad así el derecho a la educación implica la responsabilidad de estudiar y hacer las tareas y guardarlas en tu portafolio un derecho es un conjunto de normas jurídicas o reglas es decir las leyes que protegen a las personas sin distensión de origen étnico edad género religión nacionalidad o cualquier otra condición los derechos nos permiten desarrollar una vida digna libre y saludable ninguna persona puede desconocerlos o incumplirlos tienes leyes que te protegen pero cómo asumes tu responsabilidad frente a cada uno de tus derechos reflexión en familia y contestó las siguientes preguntas cuál es tu responsabilidad frente al derecho a la salud cuál es tu responsabilidad en casa frente al derecho de una vivienda cuál es tu responsabilidad frente al derecho de la igualdad mi proyecto de vida paso 4 para continuar la elaboración de tu proyecto de vida contesta la siguiente pregunta como ayuda el conocimiento de mis derechos y mis responsabilidades en la construcción de mi proyecto de vida activa y expresión of time actividad 5 expresiones de tiempo lugar listen to the vocabulario mira y escucha el vocabulario always siempre every day todos los días usually generalmente often a menudo sometimes a veces rarely raramente twice dos veces once una vez read the history and circle the expression of time lee la historia y encierra en un círculo las expresiones del tiempo mary and paul mary and paul have a dog mary y paul tienen un perro every day tag their dog for a walk todos los días lleva su perro a pasear there is a park near the house hay un parque cerca de su casa mary always eat a snack before going to the park mary siempre come un bocadillo antes de ir al parque sometimes they go to the park with their parents they rarely go with their grandparents a veces van al parque con sus padres rara vez van con sus abuelos mary and paul go to the park twice a week and they attend stay on the park until five o'clock in the afternoon mary and paul van al parque dos veces por semana y a menudo permanecen en el parque hasta las 5 de la tarde once a week they have dinner with the family una vez a la semana tienen cena con su familia circle the right hands where encierra la respuesta correcta who are mary and paul friends cousin siblings que son mary y paul amigos primos o hermanos what does mary always eat before going to the park ice cream cookie snack que come siempre mary antes de ir al parque helado galletas o snack who do they usually go with their parents their grandparents their cousins con quienes suelen ir con sus padres con sus abuelos o con sus primos y eso fue toda la actividad del día de hoy nos vemos la semana número 2 del proyecto 5 en tercer grado básico y si eres nuevo no te olvides suscribirte en este botoncito que aparece aquí y nos veremos en el siguiente vídeo chau